Y dentro de este contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estuvo este martes en el Congreso para impulsar su famosa reforma fiscal. Entonces, ¿qué podemos esperar con esta reforma fiscal? Pues sabemos que sin duda ha puesto mucha atención en el Congreso, a pesar de que a los republicanos ya les urge tener un triunfo legislativo. A pesar de eso, hoy tuvo tensiones el presidente Donald Trump con uno de los senadores republicanos más representativos. Entonces, ¿qué podemos esperar? ¿En qué consiste un poco esta reforma fiscal? De lo poco que se ha dado a conocer de esta propuesta. Yo creo que es lo más legítimo que defiende Trump. Es un presidente que en ánimo de hacer crecer su economía lo que está proponiendo es bajar los impuestos para las empresas y para los individuos en Estados Unidos. Esto que es en ánimo de que la gente tenga más dinero para gastar, gaste más y que las empresas tengan más dinero para invertir, inviertan más. El tema es el modo en el cual pretende hacerlo, que es el que no está claro. Digamos, reducir la tasa impositiva para las empresas de un 35, un 20, pues es la propuesta más clara, digamos, para el público. Para México lo tenemos muy claro. Acá también andamos en ese orden de tasas y bueno, que nos bajaran el ISR aquí sería fabuloso. Entonces, eso es, digamos, lo más significativo. Aquí está justamente el reemplazo de las tarifas para personas físicas, la baja en la tasa corporativa, establecer... En fin, creo que ahí queda claro en este texto que tenemos en pantalla justamente lo que pretende Donald Trump. El tema es si puede conseguirlo o no y creo que los días transcurren y lo que se percibe es que avanza un día y retrocede otros dos pasos al día siguiente. Y lo podemos abordar en un momento, pero esa es parece la percepción en este momento, ¿no? La semana pasada hubo un cambio cualitativo, Susi, muy relevante. El jueves pasado el Senado norteamericano aprobó un esquema presupuestal donde autoriza un déficit de un billón 500 mil millones de dólares para la próxima década. Si fuera lineal, esto implicaría 150 mil millones de dólares por año. Esto significa que ese es el monto en el cual pueden recortarse impuestos bajo el esquema aprobado por el Senado. Ese es el margen de maniobra que tiene. Lo que hasta ahora ha propuesto Trump está resumido en un memorándum de ocho páginas que emitió el Congreso, la fracción de los republicanos en el Congreso, como propuesta fiscal. Donde tiene este elemento, bajar a 20% la tasa corporativa y reducir los brackets, los saltos en la tasa del impuesto sobre la renta de las personas. No está claro cuál va a ser el impacto en los ingresos tributarios del gobierno norteamericano, que son 3 billones 500 mil millones de dólares, si lo ponemos en números redondos. Si tuviéramos esta cifra de 150 mil millones de dólares, implicaría que el margen de maniobra que tienen por año es de más o menos 7%. O sea, lo único que pueden hacer es bajar en 7% aproximadamente la recaudación que ahora tienen. ¿Cómo acomodan eso en términos de las tasas? ¿Cuánto le bajan a las empresas? ¿Cuánto le bajan a las personas? Es lo interesante y es lo que todavía no está muy claro. Y tendremos que verlo en las siguientes semanas, cuando en el Congreso ya se debata con detalle, para ver cuál es el impacto real que esto tiene. Y sobre todo lo que nos interesa, cuál va a ser el impacto que tendría para la economía mexicana una reducción como la que se está proponiendo. Se incorpora a la mesa, Baude Barrientos. Bienvenido, Baude. Hola, eso sí. En el caso de la propuesta fiscal de Trump, a mí me daban la atención un par de cosas. Aparte de la tasa de impuestos corporativos que menciona Enrique, el hecho de que tú le estás reduciendo sensiblemente, bueno, en el caso de Estados Unidos, sensiblemente a las personas que más ganan de un 39, que está ahorita un 35%, la tasa en positiva, marginal, y a las personas más pobres se las está aumentando. Ahorita de 10%, se las está subiendo a 12. Como que en Estados Unidos, al menos en esta administración, como que el mundo está al revés. Le estás cobrando más a los que menos tienen y menos a los que más tienen. Pero por otro lado, como comenta Enrique, el desafío para México es en el caso del impuesto corporativo. Al bajar la tasa a 20%, hoy por hoy ya incluso estaríamos por abajo. Estados Unidos estaría por abajo de la de México en el caso de la tasa efectiva. Con el nivel del 39% actual que está en Estados Unidos, la tasa efectiva de Estados Unidos en ese país es 28. En México es 26. O sea, estamos prácticamente igual. Entonces, si bajas de 39 a 20, seguramente vas a andar en niveles de tasa efectiva alrededor de 20. O sea, sí nos deja fuera de combate, al menos en el corto plazo. Entonces, ¿por qué en el corto plazo? Porque a mediano plazo las decisiones de inversión no se toman de un año para otro, sino quizás tome dos, tres años para que las empresas estadounidenses maduren lo suficientemente y vean cómo les conviene este esquema fiscal para que empiecen, si acaso no repatriar, no hacer más inversiones aquí en México. Y también, ¿cómo debería de reaccionar México? Tal vez en el mediano o largo plazo, no sé si ya tenga un plan, ¿cómo reacciona a esta política fiscal que se podría aprobar en Estados Unidos? Pues, plan como tal no existe, digo, porque hay poco margen para eso en específico. Hay un plan B, pero que se refiere al tema del Telecán y qué otras oportunidades se pueden ver. Para el tema específico del tema fiscal no lo hay, y no lo hay también por una razón. Ojalá nos puedan ir preparando una encuesta que empiece a hacer la percepción de cómo lo ve la gente en México, tanto el tema del Telecán, no es encuesta sino un sondeo que hicimos en Twitter, de cómo la gente empieza a percibir el tema de la reforma fiscal en Estados Unidos como un asunto relevante, ¿no? Es un sondeo, obviamente no es oficial ni algo estadísticamente válido, y aquí Enrique me lo podrá precisar en un momento. Pero te habla de un sondeo de los usuarios de Twitter, de cómo ven, digamos, este asunto de que en el ánimo de que México siga trayendo inversiones, qué les preocupa más el posible final del Telecán, pues sí parece el más relevante. Y el 33% dice que una reforma fiscal en Estados Unidos. Un 8% no sabe de qué le estamos hablando, ¿no? Pero bueno, creo que ahí está el debate. Lo que quiero hacer referencia es a esta preocupación por la reforma fiscal en Estados Unidos, si tiene validez o no. No, todavía hay pasos que seguir. Y me explico. Lo que se aprobó en el Senado la semana pasada para facilitar el pase de este presupuesto que pretende Donald Trump, requiere todavía de una aprobación en la Cámara, el equivalente a la Cámara de Diputados, que es la Casa de Representantes en los Estados Unidos, que es este jueves. Lo más probable es que pase, ¿no? Pero una vez que pase esa, vamos, que son para todo fin práctico, las reglas que cambiaron para aprobar el presupuesto, habrá que aprobar el presupuesto. Y ese presupuesto incluye el 1.5 billones que le dan de permiso al gobierno de gastarse. Esa manía que tiene Estados Unidos, no manía, sino esa habilidad propia de los estadounidenses de sacar dinero de donde no hay, ¿no? De prácticamente el aire. Entonces sacan 1.5 billones de dólares nuevos para el gobierno. Pero la cosa es que tienen que obtener un voto de 50 senadores. Estamos hablando de que el Senado republicano tiene 52 asientos. Entonces requieren, bueno, con que dos se les vayan no pasa nada. Pero uno de ellos ya votó en contra de la primera propuesta. Entonces les quedan 51. De la primera propuesta esta que estamos hablando, que va a la Cámara de Representantes, les quedan 51. Y hoy mismo estamos viendo que hay un par de senadores que empiezan, bueno, que para empezar ya traen pleito, digamos, de discursos con Trump, que son dos, que son... Como Bob Corker. Exactamente. Que con él empezó desde la semana pasada, ¿te acuerdas? Así es. Y además tenemos ahora a Flake, que concretamente se va en contra, digamos, en un discurso contrario a lo que hace Donald Trump. Y esto deja justo en la línea de si va a obtener o no los 50 votos necesarios un eventual presupuesto como el que pretende Donald Trump. Porque hasta el momento estaríamos hablando de tres senadores cuyo voto está en entredicho o probablemente ya se esté manifestando en contra. O sea, Flake y Corker que ya dijeron que no van por la reelección en el ánimo de poder votar básicamente como ellos quieran durante los próximos 15 meses que les quedan de su posición en el Senado. Entonces, a esta película también le falta. No podemos dar por hecho que se va... Le falta ver además la propuesta fiscal definitiva, falta ver la votación. Y eso entonces todavía no es como tal una amenaza latente, ¿no? Bien. Conclusiones. Me parece que es un tema relevante para México, no crítico, porque como decía Baud, esto no va a ser para un efecto inmediato, sino va a tardar uno o dos años. Sin embargo, sí le puede pegar al mercado que es el termómetro de las expectativas, el termómetro de las percepciones, que es el cambiario. Si, como dice Jonathan, se generara una resistencia de parte de los propios senadores republicanos y no pasara, no me extrañaría ver un peso a 18 o menos de 18, 17, en caso de que la propuesta fiscal de Trump tuviera resistencias muy visibles en el Senado. Bien. Pues el margen de maniobra que tenemos en fianzas públicas en el país es muy limitado, por no decir nulo. En Canadá, pues esta propuesta no le va a hacer ni cosquillas, porque la tasa efectiva de ellos es 3.9, o sea, prácticamente nada. Pero sí, yo considero que esto es una preocupación mucho más grave que lo del TLCAN, por las repercusiones que pueda haber. Bien, pues habrá que ver cómo va avanzando esta discusión en la Cámara de Representantes en Estados Unidos y también el termómetro, cómo se va viendo en Estados Unidos. Gracias.